familia familia buenas noches buenas noches buenas tardes buenos días buenas madrugadas donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo con mucho cariño con mucho afecto bienvenidos al rincón guadalupano nuestro espacio nuestra casa de oración como están los leo los leo bueno pues en un minuto más más bien en unos minutos más vamos a rezar el santo rosario el santo rosario vamos a dar un poco de tiempo para que se sumen muchos a rezar mi oración favorita el rosario el rosario un arma muy muy poderosa así es que si están listos la frase la frase es la siguiente saquen las armas saquen las armas arma muy poderosa cristo céntrica bíblica hermosa poderosa y sobre todo que es muy completa porque participa todo tu ser tu corazón tu cuerpo porque vas vas contando los sabes marías los padres nuestro los padres nuestros los glorias tu mente porque estás meditando estás meditando reflexionando la vida de cristo en cada misterio es una oración donde repites oraciones muy poderosa si cuando tú repites algo que es poderoso imagínate el beneficio el beneficio el alma se se llena se llena de dios se llena de la verdad se llena de amor te ayuda también porque te relaja mientras estás en una repetición dios te salve maría llena eres de gracia hay un ritmo un ritmo que hace que el cerebro descanse se abra a la gracia de dios y es una lluvia una lluvia de gracias que te ilumina el intelecto y te ayuda a discernir te ayuda a discernir entre el bien y el mal o entre dos cosas buenas que me pide dios que quiere que dios haga yo estoy convencido siempre lo he dicho que todos fuimos creados para una misión específica única importante especial hermosa que nadie más puede hacer más que tú más que tú más que tú más que yo depende de ti depende de mí si le queremos ser fiel a esa misión por la cual fuimos creados utilizando los talentos que dios nos dio para servir a los demás para la mayor gloria de dios como bien decía santa teresa de calcuta una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada desperdiciada y nosotros no queremos desperdiciar un segundo de nuestras vidas y si de pronto lo hacemos pues hay que despertar levántate levántate y vuelve a empezar pero no te quedes ahí tirado porque obviamente es de humanos no cometer errores es de sabios rectificar no quien se sienta libre de culpa que lance la primera piedra quien no ha cometido errores quien no ha cometido errores todos pues si somos pecadores como no vamos a cometer errores sin embargo eso no significa que bueno ya que soy un ser humano no somos perfectos entonces nos damos una licencia para estar cometiendo errores todo el tiempo y nos justificamos bueno pues soy un ser humano soy imperfecto que quieres que haga dios me perdona si me ama él es misericordioso y si 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 todo eso es cierto pero también dios nos pide que nos elevemos elévate elévate con la gracia de dios alcanza la santidad a la cual todos somos llamados todos somos llamados a ser santos como se logra eso con la ayuda de dios por mérito propio ni a la esquina llegamos no podemos solos no podemos pero no estamos solos dios más uno es un ejército somos más de uno somos la mayoría entonces dios nos ayuda como nos ayuda bueno como católicos por medio de una vida sacramental los sacramentos al centro misa los domingos si puedes todos los días no hay nada más grande que le puedas regalar a tu alma que la sagrada comunión dios 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 mismo recibes a dios no hay nada más grande que que eso quien a dios tiene ya nada le falta como lo decía la doctora de la iglesia santa teresa de ávila no entonces familia si somos llamados a ser santos como le vamos a hacer sacramentos al centro una vida de oración oración profunda yo recomiendo el rosario todos los días pero hay muchas otras oraciones entonces oración meditación contemplación servicio a los demás penitencia ayuno leer la biblia todos los días palabra viva de dios no puedes amar lo que no conoces entonces hay que conocer a jesucristo nuestro señor nuestro salvador nuestro redentor leyendo la biblia todos los días por eso se le da un beso a la biblia le pide uno al espíritu santo la gracia de la humildad para que dios se comunique contigo conmigo de manera muy especial específica concreta a ti te habla cuando la abres y la lees con humildad dios te habla es palabra viva de dios nos habla nos nutre nos llena nos da fortaleza valentía experiencia la buena experiencia y nos da formación nos alinea nos ayuda nos levanta nos restaura ese es el secreto del éxito dios al centro de tu vida y el secreto del fracaso saca a dios de tu vida familia estamos en vivo y estamos vivos demos gracias a dios estamos listos nos ponemos en la presencia de dios sacamos todas las armas vamos a rezar por méxico en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus cieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu que renueve la faz de la tierra oh dios que llenaste los corazones de tus cieles con la luz del espíritu santo concédenos que guiados por el mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén ahora vamos a pedirle perdón a dios por todos nuestros pecados recuerden lo que jesús le dijo a santa faustina todos los pecados del mundo entero todos juntos todos los pecados de la humanidad juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de dios cuando uno se arrepiente arrepentidos todos decimos señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido me pesa de todo corazón haberte ofendido pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más volver a pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones fe esperanza y caridad cuando cuando rezo me gusta cerrar los ojos pero como estamos en vivo tengo que estar monitoreando que las cámaras no se vayan a ir o se le vaya la batería se le acabe la batería a algún teléfono entonces estoy monitoreando para que todo esté bien y al mismo tiempo estoy leyendo sus comentarios yo les pido que escriban en comentarios por favor muy importante esto sus peticiones sus intenciones escribanlas porque después yo las leo cuando ya en reproducción cuando vienen las reproducciones vuelvo a ver el video y las leo pero también los que están rezando con nosotros las leen es muy importante escribir sus intenciones y sus peticiones mientras rezamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hoy es martes vamos a rezar el primer misterio doloroso hoy vamos a rezar los misterios dolorosos primer misterio doloroso la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní vamos a pedirle por la gracia de la humildad la gracia de la perseverancia pureza castidad sabiduría hay que pedirle a Dios mucha sabiduría fortaleza valentía compromiso entender lo que Santa Teresa de Calcuta decía no somos llamados a ser personas de éxito somos llamados a ser personas fieles a Dios ese es nuestro éxito la fidelidad a Dios si después de serle fiel a Dios viene el éxito del mundo es una bendición demos gracias a Dios utilicemos ese éxito como un medio poderoso para hacer una diferencia en la vida de los demás pero si no viene ese éxito del mundo lo que no podemos lo que no debemos hacer familia es comprometer nuestros principios nuestros valores nuestra fe con tal de obtener el éxito que viene del mundo porque ese éxito no viene de Dios no por ahí no va la cosa por ahí no va la cosa congruencia congruencia como lo demostró por ejemplo hoy en el video que subió mi amiga Lili Tellez una mujer de Dios una mujer de fe una mujer que nada en un ambiente peligroso lleno de tiburones complejo el tema es muy fácil de pronto juzgar a la gente pero no no es nada fácil no es nada fácil una mujer provida yo he tenido conversaciones con ella sobre la vida sobre la familia y está puesta firme sólida íntegra me acompañó como embajadora con la película de Inesperado se acuerdan que hicimos 32 premieres por todo México ella fue una de las embajadoras y me apoyó con todo con todo sin dudarlo Eduardo cuando se trata de salvar vidas cuenta conmigo soy provida y se la rifó y se aventó y yo la verdad es que le aplaudo su compromiso con la vida y su valentía hoy vi un video que subió y yo la felicito por su por su congruencia por su compromiso con México por su valentía por su integridad y por sus valores y quiero pedir por ella también en este rosario mañana le voy a mandar la voy a mandar a felicitar voy a grabar un videito y la voy a la voy a felicitar y también la voy a invitar a que se sume a este movimiento ciudadano llamado Movimiento Viva México llegó la hora de trabajar juntos ¿no? llegó la hora de trabajar juntos porque Lili unidos somos más fuertes unidos somos más fuertes yo le quiero hacer una invitación a Lili a que se sume al Movimiento Viva México y trabajar juntos por México por la vida por la familia siguiendo este modelo perfecto Dios patria y familia entonces vamos a pedir por Lili por su familia la van a atacar mucho la izquierda la va a atacar mucho obviamente no es no es para menos ¿no? cuando alguien levanta la voz diciendo la verdad es atacado y eso eso es una buena señal ¿no? en tiempos de mentira universal decir la verdad es un acto revolucionario así es que vamos a pedir por Lili y por todas esas voces por todas esas personas cada quien en su trinchera cada quien en su campo que levantan su voz y que no tienen miedo de alzar la voz vamos a pedir por todos ellos por mi amiga Lili Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia sagrado corazón de Jesús en ti confío María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel Señor ayúdanos a encontrar la libertad interior por los niños en situación de calle por los adolescentes los jóvenes que sufren de adicciones por los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel y son inocentes por los enfermos que no tienen para un tratamiento adecuado pedimos por su pronta recuperación por los que perdieron su trabajo hoy por las mujeres maltratadas y abandonadas por los que se encuentran en asilos muriendo de tristeza porque ni sus propios familiares van a visitarlos por nuestras familias por nuestras familias por mi madre Alicia por Alejandra Alicia y Daniela mis tres hermanas por Jaime y Juan Carlos mis dos cuñados por mis sobrinos por mis tíos por mis primos por mis compadres por mis amigos y por mis enemigos por las benditas almas del purgatorio por todos nuestros familiares que ya se nos adelantaron por su eterno descanso por mi padre José Jesús Verástegui Treviño que está rezando con nosotros en este momento desde el cielo por mi gente de Tamaulipas por toda mi gente de Ciudad Mante donde nací por toda mi gente de Jicotenca el Tamaulipas donde crecí por la paz en México por la paz en el mundo por todos los gobiernos de todo el mundo para que sirvan a su pueblo como Dios manda por todos los presidentes de todos los países por el presidente de México para que sirva a su pueblo como Dios manda para que se deje guiar por el Espíritu Santo por Dios por la iglesia por todos los obispos en todo el mundo por todos los católicos por la unidad de todos los cristianos por la conversión por la conversión del mundo y por la conversión nuestra de todos los días principalmente por los niños los niños los niños enfermos los niños en situación de calle los niños víctimas de trata Señor ayúdanos a cuidar a los niños del mundo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia sagrado corazón de Jesús en ti confío María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás tercer misterio doloroso la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia sagrado corazón de Jesús en ti confío María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás cuarto misterio doloroso Jesús carga con la cruz camino al Calvario por todas las personas que están involucradas en este crimen del tráfico de niños para que se arrepientan de tanto mal que hacen Pater noster quies in celis santificetur nomen tum adveniat regnum tum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra pane nostrum quotidianum dan nobis jodie dimite nobis de vita nostra sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris et nenos inducas in tentationem sed libera nosa malo amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis Nuestre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus ruptus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus ruptus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus ruptus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus ruptus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus ruptus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus ruptus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus ruptus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus ruptus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los sacerdotes en todo el mundo, gracias por darnos el cuerpo de Cristo todos los días, vocaciones sacerdotales. Pedimos por todos los seminaristas, por la unidad de todos los cristianos, por México, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el lanzamiento, por el estreno de la película Sound of Freedom, este 4 de julio, para que toque millones de corazones. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Una última intención. Ya aprovechando. Ya vamos terminando. Sigan escribiendo en comentarios sus intenciones y sus peticiones. Pero una última intención. A ver si Dios lo permite. Yo he estado haciendo entrevistas todos los días. Mañana tengo entrevistas. Pasado mañana tengo entrevistas. Y estaba pensando a ver si viajaba. Si viajaba, así viaje relámpago. Acabo de hacer una llamada. Vamos a ver si se puede. Porque esa última hora y obviamente la agenda del Papa Francisco, pues es, imagínense, ocupada de aquí hasta el próximo año, ¿no? Pero bueno, como en esta película están participando todos, todos. Todos son bienvenidos a salvar niños. Entonces, mandé un mensaje antes de, justamente antes de empezar a rezar el rosario. A Roma, al Vaticano, para ver si le podemos enseñar la película. Al Papa Francisco, el próximo sábado, domingo o la próxima semana. Entonces, si es la voluntad de Dios, pues que se abran las puertas y poder enseñarle la película. El Papa no tiene tiempo para ver películas. Obviamente tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Sin embargo, Sound of Freedom no es simplemente una película. Es más que una película. Como dije hace un momento, es una pieza importante. Parte de un movimiento que busca erradicar la trata de niños. Y como hace ocho años, cuando tuve una reunión con él, le pedí, Santo Padre, mi próximo proyecto se llama Sonido de Libertad. Habla de esto, por favor, rece mucho por nosotros y sobre todo por los niños. Y él me dijo, te prometo que voy a rezar por ti y por ese proyecto tan importante. Hace ocho años. La película está terminada y está a punto de ver la luz del sol. Entonces, vamos a ver si después de ocho años le podemos enseñar la película al Papa Francisco el domingo. Más detalles más adelante. Si es la voluntad de Dios, pues se van a abrir las puertas y la película será presentada en el Vaticano. Si no es la voluntad de Dios, pues entonces no será. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que se haga la voluntad de Dios. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tinora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y las hechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. Arcángel San Rafael, ruega por nosotros. Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros. Todos los ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre nuestra, madre mía, morenita del Tepeyac, yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento. El Santo Rosario, en vivo, por medio de las redes sociales. Te pido por cada una de ellas y por sus familias. Tú sabes lo que llevamos aquí guardado en el corazón. Tú conoces nuestras necesidades, madre, madre nuestra. Cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre. Y ayúdanos a alcanzar la santidad a la cual Dios nos llama. Ayúdanos a convertirnos en los hijos fieles de Dios que Él quiere que seamos. Te pido también por el movimiento Viva México y por todos los que trabajan en este movimiento. Protégenos con tu manto sagrado y ayúdanos a llegar al cielo. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado conseguida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este movimiento de oración. De esta comunidad, de este grupo de oración que comenzó el 22 de marzo del 2020. Y aquí seguimos. Miles de personas de diferentes partes del mundo rezando el Santo Rosario. Todos los días. ¿Por cuántos días más? Todos los días. Pero todos los días en misa, todos los días en el Rosario, pido por los miembros del Rincón Guadalupe. Y por sus familias. Espero que sientan los calambres de la oración. Los encomiendo todos los días. A ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, sus intenciones. Todos los días pido por ustedes. Entonces, familia querida, entonces, pero además de invitarlos a rezar y ayunar de aquí al 15 de septiembre. Hay que rezar el Rosario todos los días. Hasta el último día de nuestras vidas. Que nos entierren con el Rosario. Hasta la tumba con el Rosario. Hasta el cielo con el Rosario. Hasta el cielo con el Rosario, familia. Es la escalera al cielo. Es la puerta al cielo. Y la llave, Jesucristo. Nuestro Señor. Sigamos remando ese mar adentro. Rezando todos los días. Los unos por los otros. ¿Vale? Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Con mucho cariño. Con mucho afecto. Y nos vemos mañana. Dios mediante. ¿Vale? Ánimo. Pase bien. Pásenla bien. Pórtense bien. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva México. Que viva. Dios los bendiga. Hoy y siempre. Nos vemos mañana. Ánimo.